¿Y con qué cerramos el día de hoy en esta colaboración de esta sociedad que cada vez florece, que cada vez da más resultados entre sin línea y sin censura, mi querido Fidel? Mira, quisiera platicarte un poquito del papel que tuvo Felipe Calderón en el desmantelamiento de Pénix. Oye, te propongo una cosa, para no confundirnos, Vicente Fox y Comandante Borolas, así nos mezclamos. Ok, de Chachalaca y Borolas, ¿no? Órale, pues. Mira, el papel que se nos ha olvidado es que este Borolas tuvo mucho que ver con lo que es la reforma energética, porque desde antes que entrara Peña, se armó toda esta ingeniería, Vicente. Mira, te voy a decir unos nombres de políticos mexicanos, exsecretarios de Hacienda, de Energía y exdirectorios de Pénix, que ahorita son dueños de puestos petroleros. Jesús Reyes, el expresidente ejecutivo de Estructura A, una empresa que agrupa, es el grupo de comunistas y asociados, de otra empresa, ProA, NBD, Energia, y es miembro del Consejo Constructivo del Deutsche Bank y del Energy Intelligence Group. Mira, son tantos datos, te voy a dar un resumen. Otro político que está ahí, Federico de Hacienda, padrino de Luis y de Garay, él fundó Protego Acesores, que es un fondo de inversión, lo fundó sin dinero, Vicente. Los fondos de inversión son los que apoyan proyectos mundiales. Él, sin dinero, fundó Protego. Luego se fusiona esto con Evercore Partners, bueno, ganaron contratos y muchos millones. Otro político que está en línea, Lozoya Austin, además el prójimo de la justicia, fue director de Peña con PEN, fundó inspeccionado de Calderón entre 2009 y 2012, otra vez varios fondos de inversión, especializados en inversiones de capital privado. Todo con fines energéticos, ¿no? Lozoya fue miembro del Consejo de Administración de OHL, junto con Jesús Reyes, y ya hablamos, y Carlos Ruta, que es gran director de TEN, y que fue posteriormente secretario de Comunicación y Transporte con Sevilla. Otra persona, Juan José Suárez Coppel, él fue director de TEN del 2009 al 2012. Sale el 2016 y antes de un año lo recluta una empresa que se llama Jacob's Engineering Group, que él le había dado un contrato, ¿sí? Esta empresa tuvo contratos para construir 18 plataformas, un yacimiento que se llama Kulman Loftrap. Escucha esto, Vicente, por un monto de 2.500 millones de dólares. Estos son 50.000 millones de pesos o 7 estafas maestras. No manches. De grandes pérdidas para Pemex, al comprar regularmente acciones de la empresa Repsol, sin la autorización del Consejo de Administración de Pemex, representan una pérdida para el área de 10.000 millones de pesos. O sea, si te estás molestando por los papeles y por las botellas, escucha esto, o sea, aquí nada más, por haber comprado Repsol, sin haberle preguntado al Consejo de Administración, 10.000 millones de pesos. Calderón respaldó esto junto con su secretaria de Energía, Georgina Kessel. Ahí se va a otra de su de Coppel. Creó una tesorería paralela de Pemex mediante un complejo esquema financiero entre Pemex y una subsidiaria Pemex Holdings en Amsterdam. Venía en el petróleo, no entraba a Hacienda, entraba Pemex Holdings. ¿Cuánto dinero hay ahí? Vicente, esta es una pregunta genial, que sería bueno que los periodistas se les interese a ver la verdad y les digáramos. ¿Cuánto dinero hay? No sabemos. Otro, la última fechita, Adrián Vargas Lajuz fue director de Pemex con Sevilla y logró ser incluido en el Consejo de Administración de 8 multinacionales. Juntas lograron contratos por 73.000 millones de pesos con Pemex, otras 10 estafas maestras ahí. Adrián Lajuz también fue el principal de la escena de Energía de McKinsey, es una empresa petroquímica, Translation y Termium, es director de Schulenberger. O sea, estas personas están en toda la movida, Vicente. Lajuz se convirtió en consultor privado del banco Morgan Stanley, quien respaldó los independientes para la reforma energética. O sea, todo esto es un esquema, Vicente, en el que esto no pudo haber sucedido sin Calderón. Todos estos mexicanos que son beneficiarios de Felipe y Calderón son directos. La responsabilidad que tiene Calderón es evidente y construye un daño para todos los mexicanos que nos han robado mucho dinero a la nación. Pues qué bueno que lo mencionas, mi querido Fidel, Fidel Esquivel. Te agradezco mucho por este enlace y te agradezco mucho por este último artículo que publicas en Sin Línea MX. Aquí te esperamos cuantas veces quieras. Siempre tienes un espacio en Sin Censura para hablar sin pelos en la lengua. Y mientras tanto, invito a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que apoyen a nuestros socios, para que apoyen a nuestros colegas, para que apoyen estos espacios independientes y alternativos como Sin Línea MX. Suscríbase al canal de Sin Línea MX en YouTube, en Facebook, búsquelos en Twitter en arroba Sin Línea MX, lea el artículo que publica Fidel Esquivel en Sin Línea en www.sinlineamx.com y siga a Fidel en arroba, Fidel el de acá, se escribe arroba Fidel, guión bajo el, guión bajo de, guión bajo acá. Por lo pronto, mi querido Fidel, te mando un abrazote y espero verte más seguido y muy pronto para darte el abrazo personalmente. Sí, claro que sí, Vicente, espero que nos veamos pronto y pues a la siguiente que participe, ya que platico que es lo de la sociedad civil que también es un tema bien interesante. Ándele pues, un abrazote, mi querido Fidel. Un abrazo para ti, para Rafa, para Conito, para César y para todo este fabuloso equipo de Sin Censura. Claro que sí, un abrazo Fidel Esquivel hablando con nosotros, Sin Censura.